Tercera fecha adelantar para el miércoles 25 de marzo y la cuarta postergar para el miércoles 8 de abril. Artentamente, Diego Luna, presidente. Gracias, presidente. Conversé con el señor Luna al respecto del cambio de fecha para el miércoles 25 al sobre Barcelona, en esa categoría. Barcelona está de acuerdo que no hay ningún inconveniente. Gracias, presidente. Frente Roberto Lara, Humberto Moreno y Eduardo Salomón. Atentamente, Jorge Lázaro. Pasa a todos los documentos que se refieren en este caso. ¿Está? Un saludo de esta categoría. Pasa a la Comisión Jurídica. La Comisión Jurídica. Señor, por favor. De Carlos Rodríguez. De Barcelona, perdón. Firmado por el ingeniero Carlos Rodríguez. De acuerdo a lo establecido en la programación del calendario de juego para la primera etapa del campeonato, el día domingo 22 de marzo, está programado realizar el partido entre el equipo de Liga de Quito versus Barcelona. Nuestro equipo deberá jugar a partir de las 20 horas 15 del jueves 19 de marzo del 2015 en la ciudad de Medellín, contra Atlético Nacional por la disputa de la Copa Bristol. Además, el día miércoles deberá jugar a partir de las 20 horas 15. Además, el día miércoles 25 de marzo, el Barcelona deberá jugar por la disputa del campeonato nacional en la ciudad de Guayaquil, contra el equipo Musucruna. En tal virtud y amparado en la manera del Estado, en el artículo 228 del reglamento reformado del Comité Ejecutivo, que claramente enfatiza que, comillas, los clubes clasificados para intervenir en cualquiera de los campeonatos oficiales organizados por la Confederación, recibirán todas las facilidades necesarias para su participación en ellos, cierra comillas. Y por cuánto deberá jugar el día jueves 19 de marzo en el exterior, además de que, según consta en el calendario de juego de la Copa Pilsen, deberá jugar el día miércoles 25 de marzo contra el Musucruna. Lo cual hace que sea imposible jugar el día lunes o siguiente. Solicitamos a ustedes la postergación del citado partido programado para el domingo 22 entre la Liga de Quito y el Barcelona, y se lo reprograme para el día miércoles 29 de abril, que sería el miércoles disponible para el efecto. Por cuánto el día lunes 13 de abril, o martes 14, o miércoles 15, debemos jugar el partido entre Deportivo Quito y Barcelona, que imposibilita jugar el día miércoles 15. Y sin otro en particular, nos suscribimos atentamente, Carlos Rodríguez, Barcelona. Tema reglamentario, aprobado. Señor Presidente, mediante el presente, me permito, después de la Asociación Santo Domingo de los Sáchilas, me permito poner a su conocimiento que, luego de haber recibido el consentimiento del directorio de APSA, que me permita ausentarme por un tiempo determinado de la asociación, he actuado de acuerdo con el estatuto para encargar la presidencia del 5 al 20 de marzo al compañero Mario Escobar Pérez, quien ocupa actualmente el cargo de vicepresidente. Mi ausencia se debe a asuntos netamente familiares, los cuales no puedo dejar de cumplir, la razón por la cual solicito comedidamente a usted, que a partir de la fecha toda comunicación que se envíe o se reciba debe constar el nombre del compañero Mario Roberto Escobar Pérez, presidente encargado de la Asociación de Judo en la Mater de Santo Domingo. Atentamente, Ovidio Kurucaja, presidente. De la Asociación de Judo en la Mater de Manaví. Pongo a su conocimiento que hemos recibido comunicación de nuestro afiliado Manta Fútbol Club, en que ha conocido la resolución de la comisión disciplinaria, en suspenderlo por un año el ingeniero Jaime Estrada Medranda. Él va a hacer el uso de la apelación de acuerdo a los reglamentos de la FED, y que, mientras dure el proceso de apelación, el encargado de la presidencia será el vicepresidente, señor Robert Vélez Barberán, quien representará al club en todas sus actividades. Apunto a la comunicación recibida. Atentamente, Milton González, presidente de la Asociación de Judo en Manaví. De la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por medio de la presente, hacemos mención al torneo sudamericano de clubes Copa Libertadores Sub-20, que se llevará a cabo en Paraguay el año 2016. Al respecto, les informamos que los equipos que representarán a cada una de las asociaciones nacionales, deberán surgir de los torneos de primera división en dicha categoría, que corresponda al año 2015, y que se discute en el ámbito de cada federación. Atentamente, Francisco Figueredo, secretario ejecutivo. Primera división, primera A. Primera A. Centro Deportivo Olmedo. El motivo de la presente, para comunicar que el señor Ardila Valencia, José Luis, jugador del Centro Deportivo Olmedo, levantó una demanda en el Ministerio de Trabajo, expresando el deseo de no pertenecer al club y que no le dejamos trabajar. Se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la misma que se dispuso lo siguiente. Uno, redactar un acta de constancia. Dos, que se agregue los documentos presentados por el Centro Deportivo Olmedo en seis hojas. Tres, dejar a salvo el derecho a las partes para que puedan acudir a las distancias que crean pertinentes. Cuatro, se concede el término de cinco días para que el señor abogado de la parte denunciada le quime su intervención. Nos permitimos hacer conocer que este inconveniente, ya que el club en ningún momento ha despedido al mencionado jugador, pese a que faltó varios días consecutivos, como consta en el informe realizado por el director técnico, profesor Carlos Sevilla, y que adjuntamos al presente oficio. Informar además que el Club Centro Deportivo Olmedo ha cumplido a cabalidad con los pagos por concepto de remuneraciones mensuales, como consta en los comprobantes enviados mensualmente hasta enero del presente año a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como órgano rector de la actividad en el fútbol profesional. Pido de la manera más comedida que se tome en cuenta este tipo de actuaciones por parte de este profesional de fútbol para futuros trámites pertinentes. A continuación adjuntamos una copia del acta de audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo el día lunes 9 de marzo. El Club Centro Deportivo Olmedo da la apertura para que el jugador pueda ejercer libremente su profesional, en cualquier otro equipo del país del exterior, siempre y cuando llegue a un acuerdo mutuo para poder extenderle el finiquito, como reza en el contrato de trabajo, que está inscrito oportunamente en su institución y en el Ministerio de Trabajo. Sin otro particular, Jorge Guevara, gerente administrativo del Centro Deportivo Olmedo. Comisión Jurídica de Barcelona. Por motivo de Fuerza Mayor y ante la imposibilidad de poder utilizar el Complejo de los Amanes el próximo fin de semana y frente al Club Visitante de Fuerza Amarilla, ponemos en vuestro conocimiento el cambio correspondiente que solicitamos, día sábado 14 de marzo, Ciudad de Guayaquil, Estadio Cancha Alterna, Gapito Chuchuca. Barcelona Fuerza Amarilla en la sub-12 a las 14 y Barcelona Fuerza Amarilla en la sub-12 a las 16. Y se atentamente, Napoleón Urmaza, delegado. Cuarto punto, programaciones. Aucas Independiente del Valle. Séptima fecha del campeonato. Sería séptima fecha de la Copa Pilsenet. Aucas Independiente del Valle. El domingo 15 de marzo a las 12 horas en el Estadio Gonzalo Pozo en Quito. Asesor Vicente Ginel, comisario Óscar Manosalvas. Zona Visitante General Norte, dirigente Espalco. Precios Palco 25, tribuna 15, general 7. Transmite TC Directiví. La reserva a las 9 horas. Liga de Quito Católica. El domingo 15 a las 11 horas 30 en el Estadio Liga de Quito en Quito. Asesor Medardo Martínez, comisario Antonio Revelo. Zona Visitante General Sur, dirigente Espalco de Honor. Precios Palco 23, tribuna 8, general 6. Transmite Ecuatv Directiví. La reserva a las 9 horas. Nacional Emelec. El domingo 15 de marzo a las 11 horas 30 en el Estadio Atahualpen Quito. Asesor Alonso Sánchez, comisario Jorge Caslin. Zona Visitante General Norte, dirigente Espalco. Precios Palco 20, tribuna 15, general 7. Transmite RTS Directiví Gama. La reserva a las 9 horas. River Plate, deportivo Quito. El sábado 14 a las 16 horas en el Estadio Chucho Benítez en Guayaquil. Asesor Oscar Ripalda, comisario Carlos Garzón. Zona Visitante General Este, precios Palco 10, tribuna 7, general 13. Transmite Ecuatv Directiví. La reserva a las 13 horas en el Estadio Alejandro Ponce. Barcelona Deportivo Cueca, el domingo 15 a las 16 horas 30 en el Estadio Banco Pichinche en la Ciudad de Guayaquil. Asesor Hugo Muñoz, comisario José Vázquez. Zona Visitante, preferencia Este. Dirigente Suite Bip, precios Suite 15, Paco 15, 12 y 10, tribuna 10, preferencia 7, general 5. Transmite TC Directiví. La reserva a las 12 horas en la cancha Gapito Chuchuca. Liga de Loja Muchucruna, el sábado 14 a las 14 horas en el Estadio Reina del Cine de Loja. Asesor Blasco Palomeque, comisario Juan Trujillo, precios Paco 25, tribuna 10, preferencia 10, niños gratis, perdón, general 5. Transmite Canal 1. La reserva a las 16 horas 45 en el Estadio Reina del Cine de Loja. Serie A, octava fecha de la Copa Pírceme. Universidad Católica River Plate, el viernes 20 de marzo a las 12 horas en el Estadio Atahualpa de Quito. La reserva a las 10 horas. Liga de Quito Barcelona, está diferido para el miércoles 25, para el 29 de abril, diferido. Deportivo La Reserva, juega el domingo 22 a las 9 horas en el Estadio Liga de Quito, en Quito. Deportivo Quito Liga de Loja, el viernes 20 de marzo a las 19 horas 15 en el Estadio Atahualpa, en Quito. La reserva a las 12 horas en la cancha de Carcelén. Emelec Aucas, el domingo 22 a las 16.15 en el Estadio Banco del Pacífico, en Guayaquil. La reserva Emelec Aucas, a las 9 horas en el Estadio Alejandro Ponce. Deportivo Cuenca Nacional, el viernes 20 de marzo a las 20 horas en el Estadio Alejandro Serrano, en Cuenca. La reserva a las 17 horas. Muchucruna Independiente del Valle, el sábado 21 a las 16 horas en el Estadio Bellavista, en Ambato. La reserva a las 10 horas en el Estadio Muchucruna, en Ambato. Campeonato Nacional Sub-16 y Sub-18, séptima fecha. Aucas Independiente del Valle, el sábado 14 a las 16 horas.